Yo creo que Juana lo debería haber dejado hace mil. Todos dicen que ella lo dejó a él, pero para mí, él la dejó a ella. Él tiene trastorno perverso narcisista, es obvio. Ella fingió estar embarazada. Noviazco fugaz, te di lo que pude darte el romance. Noviazco fugaz, mi abuela ternura, cuna romance. Noviazco fugaz, vi mi corazón en tu parte el romance. Noviazco fugaz, mis sueños que aman, mi amargura. Tengo la cara vacía, me llevo las manos al alma. Pensé treinta horas seguidas, viva abulcada de lanza. Purificada por la vida, estúpida y sensual venganza. Llevo aquí la medicina, los nozos un varón su hazaña. Romance, noviazco fugaz, te di lo que pude darte el romance. Romance, noviazco fugaz, mi abuela ternura, cuna romance. Noviazco fugaz, noviazco fugaz, vi mi corazón en tu parte el romance. Noviazco fugaz, su ruedas que aman, mi amargura. Todo está bien, ya no me sale bien. Todo está bien, la ira va a sanar. Y dale a vivir, está el cuerpo del mal. Todo está bien, ya no me sale bien. Noviazco fugaz, su ruedas que aman, mi amargura.